Si, 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 ey, yo, yo, cantando el desamor, si va, para todas esas personas, Shady, Bambi, que les ha ido mal en el amor, jajaja, baño, dos, cero, cero, y aún así les cantamos, eh, yo, se lo merecen, desamor, así va esto, eh, todo bien, va. No se le llama amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Se le llama amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Oye, discúlpame querida, pero me has hecho sufrir, ya sé que tengo un orgullo que nunca lo deje ir, pero discúlpame, yo fui un tonto al llegar a hacerte caso, prometí mi amor eterno, pues, ya se acabado, al caso no tuviste, me pediste un perdón. Me dijiste que me amabas, que falsa tu intención, no, no lo quería así, pero discúlpame mi corazón, derrama sangre y mis lágrimas se cegan, mi mente se encuentra débil. Mientras tú, mi alma le envenenas, porque nunca tuve yo un error, siempre fui el fiel, mientras tú me engañabas, todo pasó al revés. Todo cambio tan distinto, mi mente no pudo más, pues, ya pasó tanto el tiempo, ya dejé yo de llorar, no quiero volver a verte, me hiciste mucho sufrir, vete también de mi mente, para siempre, sin un fin. No se le llama amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Se le llama amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. No he aprendido a controlar todas mis emociones, sensaciones que hoy aún me queman por dentro, no he aprendido a rechazarte. Dicen que estoy loco porque aún después de todo te dedico mil canciones, te dedico mis poemas, te dedico mis desprecios, porque a ti te valió ser parte de mis anhelos. Ni un consejo, ni un consuelo, ni una victoria en vuelo, condenado a conducir continuamente por el suelo. Dudo que otra pueda alcanzar, y tocar, y llegar, y agarrar, lo que tu lograste será casi imposible, aliviar y sanar. Muy dentro de mi, esa herida que dejaste, este corazón convertido en un fósil difícil. De penetrar por cualquiera otra espina, pues ya nada será igual. Muy fuerte fue la dosis, pensé que estaríamos juntos como Batman y Robin. Yo se le llamo amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Yo se le llamo amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Yo se le llamo amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Yo se le llamo amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Yo se le llamo amor, acabar sin razón, no me dejes solo con este temor, no dejes en velo este corazón. Yo se le llamo amor, acabar sin razón, no dejes en velo este corazón. Gracias por ver el video.